Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo cancelar una misión en First Descending. Es bastante fácil y directo, así que sin más dilación, empecemos. Antes que nada, si estás en una computadora, solo necesitas presionar el botón de escape. Si estás usando el control de PS5, creo que debes presionar el botón de acciones. Y aquí debería estar Abort Misión. Puedes pulsar sobre él y confirmar. Si por alguna razón Abortar Misión está desactivado, lo que te sugiero hacer es ir al mapa del mundo, seleccionar Albión y viajar rápidamente allí. De esta manera, tu misión debería cancelarse. Es bastante sencillo. Eso es todo, y si te sirvió de ayuda, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido.